Haití recibió el miércoles las primeras entregas de ayuda humanitaria tras la devastación dejada por el paso del huracán Matthew. Dos camiones del Programa Mundial de Alimentos de la ONU entregaron arroz y envíos de organizaciones privadas alcanzaron la península de Tiburón para paliar la escasez que enfrenta la población. No consigo suficiente alimento para comer, me muero de hambre. Se necesita, se necesita, no tenemos nada de comida. República Dominicana también envió camiones con alimentos y equipo de construcción a través de su frontera con Haití. Estamos en este momento y de manera oficial haciendo entrega del convoy de ayuda que inició e inicia a recorrer hacia Puerto Príncipe con toda la ayuda instruida por el presidente de la República Dominicana. Las autoridades de Haití agradecieron la visita y rápida respuesta del gobierno dominicano y dijeron que aún tomará tiempo llevar la ayuda a las regiones más afectadas de la costa suroccidental. Las cosas se pondrán muy difíciles para la población, es lo que vemos venir. Todos lo ven, que el área está devastada. Según la ONU, al menos 1,4 millones de personas requieren ayuda urgente.